¿Quién es para ti? ¿Quién es el para ti? Un hombre, un hombre, una semana al año de vacación Fue el más grande ejemplo de amor ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Él para ti? Piensa, ¿Quién es Él hoy para ti? Piensa, si le vas o no a seguir ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Él para ti? Un grito, un domingo, un tema viejo de discusión ¿O el dueño y Señor de tu corazón? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Él para ti? Piensa, si le vas o no a seguir Piensa, ¿Quién es Él hoy para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Él para ti? Piensa, si le vas o no a seguir Piensa, si le vas o no a seguir ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Un nombre, un nombre, semana, año de vacación O el más grande ejemplo de amor O el más grande ejemplo de amor ¿Quién es Jesús para ti?